¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Como le sigo Como le sigo Baila, baila Baila, baila Baila, baila Baila, baila Baila, baila Baila, baila Como me brindas Y me tiras de a la pared Y te quites lo que Y te pongas Y revito Y se panía Me alabula Como tú te la delacan Dame mi espina Que aparezca Que se haga eso es pa' ti Esta loca Por salir de aquí Y con tu cobre Andaba llorando Puerta pa' mi Y yo Baña, baila Ese bollo Me llamo Y tú no quieras Disimular Que te intimidate Con un collo Baila, baila Como le sigo Y se me alo Che, hey, hey Baila, baila Como le sigo Y se me alo Che, hey, hey There we go Como le sigo Y se me alo Como le sigo Como le sigo Como le sigo Ya vamos para el cuarto ya Me siento como una pizza Party por party Déjame recordarte Cómo es que se hace Cómo lo quiero Duro Ariadio en el medio Ariadio en el medio Por el centro pa' que griste Duro Ariadio en el medio Por el centro pa' que griste Baila Como le sigo Y se me alo Che, hey, hey Baila Como le sigo Le doy Como le sigo Le doy Baila Me Como le sigo La noche Y se me alo Che Como le sigo ¡Vamos! ¡Vamos!